Me tomo las órdenes como sugerencias. Bienvenidos a la lieta del invocador. Puede que luego me deje caer por ahí. 30 segundos para los súbditos. Si tú buscas artilleros, son de base en los cañeros. Artilleros a por la victoria, si señor nos espera la gloria. Dadme un objeto inamovible y cerraré la boca. Me superarán en número, pero con todo... Se han generado súbditos. Me superarán en número, pero con todo, la suerte está de mi parte. ¿Dónde está la acción? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ha muerto un aliado. Vuestra torreta ha sido destruida. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El rey de los Trolls 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No les duele si no les pegas Serán muchos, pero para lo que les va a servir Te reto a retarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!